¿Se ganó la continuidad Alberto Gamero para el próximo semestre? Más allá de lo que ocurra en la serie contra Junior, Mau. Pacho, a ver, yo creo que a mitad de torneo, cuando estaba tan cuestionado Gamero, yo manifesté que no era prudente, obviamente, sacarlo, porque estaba en medio del torneo y todavía tenía unos partidos menos y ganando esos partidos se metía dentro de los ocho. Y en ese momento manifesté que para evaluar lo de Gamero había que esperar al final de torneo. Y sigo pensando lo mismo, porque no sabemos qué pueda pasar en una semifinal. Puede que pierda de una manera supremamente dura contra Junior y Millonarios en una hinchada que aguanta poco, que ya vio que el torneo pasado no clasificó y que de pronto en esta salga mal en una semifinal, por más que haya pasado una semifinal, y que de pronto la predicción sea mucha y no puedan mantenerlo en el cargo. Pero yo creo que por lo que ha venido demostrando, hasta ahora va ganando esa oportunidad de poder continuar. Eso que creo que era vos, Pacho, el que lo marcaba, que al final han tenido aguante con él, lo han dejado un buen tiempo. Y si están empezando a ver los frutos, porque ya se ve un millonario mucho más sólido, con jugadores intermedios en edad, unos grandes y otros no tan pequeños, pero que han dado resultado. Entonces yo esperaría, yo sería un poquito más, pero esperaría cómo termina todo esto. Pero hasta ahora creo que va ganando el examen. Claro. Mau, te voy a decir algo. Es una percepción particular, que no involucra ni a mis compañeros, ni me ha faltado. Cada uno aquí tiene un carácter y un criterio muy fuerte para opinar de este tema. Pero a mí me parece que por más que juegue bien Junior, Junior no va a pasar por encima de Millonarios. Le ganará, lo eliminará, pero que vaya a pasar por encima, no creo. Porque la manera de jugar de Millonarios es de un equipo muy disciplinado. Repito, le ganará. Porque Junior tiene jugadores para ganarle a cualquiera. Tiene más nómina. Pero que pase por encima, no creo. No creo yo, la verdad, cada vez veo más estructurado a Millonarios. Inclusive a mí no me extrañaría que fuera una serie requete ultra apretada, de un solo gol, que se defina por punto penal. Es decir, dudo mucho que Junior lo maltrate. Todo lo contrario. Veo una serie demasiado pareja. Demasiado pareja. Ricardo, tu opinión. Mire, Pacho, yo si fuera dirigente de Millonarios, ya estuviera hablando con el empresario de Alberto Gamero y le estuviera ofreciendo una ampliación de su contrato. A mí me parece que, primero, yo creo que no estamos descubriendo que Alberto Gamero es buen o mal técnico. Yo creo que todos aquí ya sabemos y creo que nos ha demostrado que es un gran técnico, que es un muy buen entrenador. Además, es un hombre que es de la casa y que, en medio de lo que ha sido una temporada muy difícil, un comienzo difícil, pues se ha salido con la suya. Lo esperaron, lo aguantaron, margen de espera, le dieron un tiempo de trabajo y creo que él, al final, está demostrándole a todo el mundo que tenía cómo salir adelante. Él siempre pidió tiempo, siempre pidió tiempo y creo que, gracias a eso, el tiempo le dio la razón y hoy lo tiene entre los cuatro mejores. Yo, honestamente, veo que es una posibilidad enorme de seguir descubriendo con él la opción de ir compitiendo y de ir descubriendo nuevos jugadores. Claro, hay que advertir algo. No es que los jugadores que estén ahí los hizo Alberto Gamero. Él no los hizo. Sí, de acuerdo. Los hizo otra gente que estaba allí, que ha trabajado y hay que reconocer el trabajo de esa gente que está allí, a otros ya no están, se tuvieron que ir, pero hay que valorar el trabajo de esa gente que hizo todos estos jugadores, que se los puso aquí en el primer equipo, pero también hay que abonarle a él que por X, Y o Z circunstancia los tuvo en cuenta y los puso, alabraba lo que usted quiera por la necesidad, lo que sea, pero los puso, los terminó de pulir y ahí están y ya tiene un patrimonio muy bien ganado Millonarios. Entonces, yo creo que ha hecho y ha conseguido dos grandes objetivos. Competir a la altura de un equipo como Millonarios, está entre los cuatro mejores y segundo, darle la oportunidad a todos estos jugadores que la estaban aguardando, que estaban hechos, pero que no habían tenido salida en Millonarios y yo creo que eso es un hecho muy importante para destacar. Yo, cuando tuviera o si tuviera la posibilidad, hoy estuviera hablando con el manejador de Millonarios o con el Alberto Gambley diciendo, vamos a extender su contrato, no nos importa si es campeón, si queda de tercero, lo que sea. Ya, usted ha demostrado que es un gran técnico que se sabe mover, que sabe trabajar en Bogotá, que sabe trabajar en Millonarios, que se identifica con el equipo, la afición se identifica con usted, no hay nada más que hacer. Venga de una vez, renovemoslo para el próximo año. Pero, ¿sabes qué me preocupa? A mí me preocupa lo eficiente que ha sido Alberto Gamero, porque fácilmente el directivo puede quedarse con la versión Gamero de Millonarios y se le puede olvidar fácilmente que este equipo sí necesita refuerzos, porque este equipo necesita, es decir, Alberto necesita más herramientas. Este es un Millonarios bueno el nómina, pero no es descoyante el nómina. Lejos está de otros equipos. Entonces, a mí me inquieta que digan, no, 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 con Gamero tenemos el combo completo, tenemos gaseosa, papitas agrandadas, tenemos una mega hamburguesa, no, 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 y de sobremesa no está en el lado. Y de eso, Pacho, está en el lado. No, 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 y que sobremesa nos lleva a la final, y de pronto va y consigue el título y no, 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 todos felices, alzamos las manos, todos felices. No, 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 eso me inquieta. Pero yo creo que, no, no, pero eso también es, o sea, usted está hablando del técnico y yo creo que también el técnico en ese sentido ha demostrado que con muy pocas herramientas es muy bueno y en ese sentido creo que es mucho más valioso el trabajo de un equipo como Gamero que sin tener una nómina larga, sin tener una gran chequera porque no ha contado con esos Millonarios, pues ha podido mantener el equipo en un buen nivel de competencia. Claro, tampoco es que no existan jugadores costosos y Millonarios, claro que hay jugadores costosos, porque Fernando Uribe debe ser un jugador valioso, costoso, el Chicho Arango no es un jugador barato, es un jugador costoso porque es bueno y ya tiene... No, y a Aguari no le pagaban con tapas. Aguari no le pagaban con tapas. Exactamente, si usted ve al tico Juan Pablo Vargas tampoco debe ser un jugador muy barato, pero digamos que en medio de esos, los que los rodean son jugadores que han ido creciendo, que se han ido valorizando y que obviamente para el torneo local competir está bien. Y así vamos a ir a mirar en otras circunstancias. Ah, clasificó un torneo internacional en un momento. Hay que ayudarle a la nómina y hay que reforzar nómina y hay que traer jugadores, dos o tres jugadores grandes que le ayuden a todos estos muchachos a hacer unas muy buenas campañas. Pero con lo poco que ha tenido ha hecho cosas buenas. Pero también, también hay que dejar claro Pacho y Richie que él aceptó ese reto así, ¿no? A él cuando lo llamaron del Tolima seguramente le dijeron esto es lo que hay, no podemos contratar mucho y él asumió ese reto. Él estaba bien en Ibagué y se vino para acá a intentar con este equipo hacer un nuevo proyecto, encaminar a millonarios otra vez a ponerlo en los sitios donde se merece estar una institución tan grande, pero él fue el que aceptó eso. Él es primero hoy de la reclasificación. Primero de la reclasificación. Y no olvidemos que ese no es un detalle menor. Claro, el torneo pasado cuando no clasificó entre los ocho estuvo a un paso de clasificar. A un paso de clasificar. Acuérdense, esa remontada tremenda. Sí, hay varias cosas de Gamero. Lo primero es Gamero, Gamero no es... Permíteme un paréntesis. No he podido superar esa imagen tuya santificada de hoy. No lo he podido superar. Te miro y me han ganado de darme la bendición. Adelante, adelante. Lo que pasa es que nunca la habías visto, por Dios. No la había visto. Mire, algo muy importante y es que debemos identificar a Gamero. Gamero no es un técnico como Juan Cruz Real. Gamero es un técnico de proceso. Lo hizo en el Boyacá Chico. Lo hizo en el Deporte Estolima. No lo hizo en Junior porque no en tiempo. No lo hizo en el Ativí porque fue también al Lámpago. Entonces, Gamero es un hombre que trabaja mucho desde la base. Es un hombre que hay, conoce mucho los equipos, que sabe cuál es la fortaleza de esa base. Y Millonarios era fortaleza en la base. Porque Millonarios en el sub-20 había sido campeón y tenía jugadores muy importantes que se habían quedado ahí en el tintero. Entonces, él supo potenciar y afortunadamente para los directivos de Millonarios la paciencia y apuntarlo en el torneo anterior que quedó eliminado, lo eliminó el América. Entonces, lo que hicieron fue la oportunidad Gamero que empezara a construir trajeron algunos refuerzos que no fueron lo ideal, otros funcionaron como el mando Uribe. Entonces, esa combinación de muchachos o de jugadores jóvenes o jugadores sin experiencia ha sido fundamental con la oportunidad de trabajo con los lados que hicieron paralelo al final el año anterior. Entonces, eso es para que él consolidara una idea de Gamero. no puede ser campeón es difícil porque le tocó para mí la llave más dura. La llave con el junior, con una nómina fortalecida, un equipo que viene de abajo. Entonces, va a ser difícil al final y para mí el ganador de esta llave es el campeón. también tengamos en cuenta lo siguiente, que Alberto Gamero ha tenido una excelente gerencia de su nómina porque yo me acuerdo el análisis que hacían varios de mis colegas, inclusive yo no me voy a bajar por las orejas del burro, yo también sentí eso, dije, perdió a Vargas, qué lío tan tenaz, si es que Vargas es el que le ordena la defensa. salió adelante y Ginás asumió la responsabilidad de la defensa y lo hizo de muy buena manera. No, perdió a McAllister Silva, qué hizo, dejó de sostener la pelota y jugó de otra manera, se volvió un equipo corto para defenderse y ancho para atacar frente a la América, de pronto regativa, pero nunca regaló la espalda de su defensa porque sabía que no tenía en la cancha el jugador que le sostiene el balón, que le hace defenderse con el balón como era McAllister, es decir, él ha solucionado problemas estratégicos y ha montado planes tácticos de acuerdo a la nómina que va teniendo y a mí me parece eso, pues, valorable, yo no estoy diciendo que Alberto Gamero ya sea el campeón del fútbol colombiano con este millón de aquellos, pero estoy diciendo que la paciencia, la tolerancia, sobre todo, la buena administración de la nómina, lo tienen ahí, lo tienen ahí. Mau, sentí que ibas a agregar algo más, disculpa. No, 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 Pacho, no, no, muy claro. Sí, Pacho, yo sí creo que en ese sentido también Alberto Gamero me parece que ha sido simple, simple en qué sentido, en que estructuró una forma de jugar, en que definió un esquema, no lo ha cambiado, uno sabe que Millonario juega normalmente 4, 2, 3, 1, 1, ¿no? Lo que normalmente juega Millonarios y ese esquema lo ha respetado y lo que ha hecho es que cuando le faltan esas piezas no cambia la altura, no cambia su esquema, no cambia su sistema y simplemente cambia hombre por hombre y ha podido encontrar en los puestos que ha tenido que mover soluciones y casi siempre son soluciones que son asertivas y que son jugadores que han llegado y no han hecho y no han dejado sentir el vacío de quien se fue, entonces me parece que en ese sentido hay, creo que hoy, dos jugadores por puesto en Millonarios y con esos creo que ha ido solventando esa formación, ese me parece que es un hecho que lo ha hecho solidificar, me parece que en ese sentido Millonarios mantiene su estructura, usted hablaba ahorita de por qué Osorio al final no fue exitoso en Atlético Nacional, porque cambiaba tanto, porque movía tanto el esquema, porque nunca se sabía cómo iba a jugar, porque no se sabía quién iba a jugar, entonces aquí por ejemplo él ha logrado consolidar esa nómina, consolidar esa estructura y consolidar un once, así no sean con los titulares, los que están de suplentes cuando lleguen parecen titulares y ese me parece que es un terreno muy ganado a la hora de pensar en conseguir buenos resultados.